Muchas gracias Tomás Benítez por hacer nuestro vestido, nuestro sueño, nos encantó. Nosotros nos enteramos de Tomás Benítez por medio de las redes sociales, viendo sus videos. Andábamos buscando algo único y diferente y lo encontramos con él y gracias porque nos superó a lo que nosotros andábamos buscando. Muchas gracias Tomás Benítez. Anduvimos buscando muchas opciones y al final de cuentas nos encontramos con usted, con Tomás Benítez. Entonces, igual estamos sumamente agradecidos por que nos haya dado la oportunidad de ser parte de uno de sus clientes y estamos muy satisfechos por todo. Muchas gracias. Entonces, nos presentó varias opciones y la opción que más nos gustó fue la VIP. ¿Por qué? Porque él prácticamente nos ha ayudado en todo desde el comienzo de este festejo para mis hijas y prácticamente no hemos batallado en nada. No hemos estado mortificados por el proceso de la formación o de la organización de este evento. Muchas gracias nuevamente. Se lo vuelvo a reiterar. Tomás Benítez. Muchas gracias Tomás Benítez por hacer de... Haber hecho de esta fiesta todo un éxito y haber cumplido nuestras expectativas. Muchas gracias. Muchas gracias.